hoy amigos a lo mejor el vídeo está muy largo y espero que lo vean pero si a una persona le sirve voy a estar contento cuídense mucho cuiden su salud compañeros y compañeras de la pintura hoy les traigo un vídeo más y hoy les voy a hablar de la máscara que utilizo cuando es para el interior o el exterior o con lo que me protejo es media máscara o respirador también le conocemos como todos sabemos es nuestra responsabilidad cuidarnos en el trabajo y por eso hoy les voy a recomendar esta máscara o respirador como sea que la conozcan les voy a enseñar también como la lavo y le doy mantenimiento y la sanitizo y o la desinfecto y les quiero mostrar esta porque necesitamos tener como dos nosotros por si una está sucia tener otra limpia para otro tipo de trabajos y les voy a mostrar esta es la 502 7 502 tengo tengo la viejita que es la 7 501 13 m mira es esta aquí dice 3 m 3 7 5 2 0 y es 3 m mediana para que esté más a gusto viene con sus cartuchos para los gases y también viene con esto que es para los polvos para el polvo estos filtros que es para el polvo así van estos para que no entre el polvo estamos esta máscara vale 61 dólares pero con descuento en serwin te vale 50 pero si quieren comprar a internet como yo acostumbro también la pueden comprar a internet y ahí les vale como 35 pero sin sin los filtros en los cartuchos así en esto tampoco sólo viene esta máscara pero si ya esto lo tienen y hay que yo recomiendo cuidar muchos esto esto porque cuesta caro la verdad cuesta como 40 dólares creo entonces esta es la que le recomiendo yo es la que uso y pienso que es una de las mejores porque este plástico que tiene aquí es muy suave y no te lastima nada y se ya todo por aquí no entra nada y ahorita que la lave le voy a mostrar cómo cómo funciona más o menos adentro no soy un experto pero si conozco bien esta 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 máscara lo vamos a poner por aquí y otro consejo que si les me atrevo a darles es que también que no es que tienen en precios cuando se trata de cuidarnos la verdad entonces ahora vamos a lavar la otra bomba la otra máscara que la tengo sucia vamos a ver lo que hay amigos comencemos con la limpieza de la máscara esta lo utilicé durante toda la semana estaría en el interior y también las puertas y las molduras y estaba grande la casa y quedó así sucia siempre quedan así bien sucias porque cuando spray es el cine y le cae toda la pintura acá entonces estos estos tapes que tengo aquí a mí se me perdieron estos plásticos entonces tengo que utilizar este tape para para ponerlo para poner estos pero ya ya tengo estos nuevos y ya se los voy a empezar a poner pero estos cartuchos siguen limpios mira todos los cartuchos siguen limpios entonces no los voy a tirar sólo les voy a poner estoy con filtros para el polvo nuevos voy a quitar todo esto también ya después de quito esto esto y si quieres tomar una foto para que veas cómo están los resortes estos elásticos tómale una foto porque la primera vez que lo hice no me acordaba cómo iba pero pues ahora ya me la ya recuerdo cómo va entonces para esto vamos a necesitar dos botes de agua mira vamos a necesitar uno con más agua para poder hundir esta máscara hundir todas las piezas y este sí con poquita agua para para que se enjuague entonces esto es fácil desprender la mira sólo está esta letra aquí presionas con fuerza y ya sale a veces quitamos el elástico también ok como pueden ver está muy sucia todo y todo así como está lo vamos a hundir vamos a hundir vamos echar el agua tibia para que se desprenda fácil a la pintura y a esta parte de aquí que es la más importante vamos a sacarle otro armazón que tiene por dentro que es esto donde van las válvulas mira todo esto es es plástico se puede lavar mira esto que está aquí lo echamos al agua lo hundimos y estas válvulas sacamos esta para las de las que se inhala este también se inhala y a éste se exhala todo se quita se echa el agua o pero me faltó algo importante ok se me ha olvidado el jabón que también tenemos que echarle para que se desprenda fácil la pintura y también para que el aroma se entregue la entrega en máscara el agua está caliente eso es para que se afloje rápido la pintura mira para que se afloje y se le pegue entonces ahora lo vamos a dejar por 10 minutos o 15 y ya ya se está aflojando la pintura mira vamos a dejarla un ratito y ya después venimos a lavarla unos 10 minutos nada más muy bien entonces ya esperamos 15 minutos para que se aflojara un poco la pintura y se terminara de limpiar todo le echamos jabón y está un poco tibia el agua y vamos a empezar con la parte con la parte de adentro de todas las de toda la máscara la parte de adentro que tiene más contacto con nuestra boca entonces esta plástica cosa plástica le vamos a dar una talladita así con con esta agua con jabón esta nada más tiene como polvo porque en realidad aquí no le cae nada nada más un poquito está un poquito sucia y ya mira entonces ya que la tenemos así hay que voltearla para que le entre bien el agua ahora la vamos a pasar a esta agua que esta agua no está caliente esta agua no está caliente y para esto nada más solo para enjuagarla solo para enjuagarla y la vamos a ir poniendo aquí vamos a poner esa para armarla ahorita toda junta vamos a buscar las otras piezas que van también por dentro hay otro armazón que va este este también está limpio nada más en esta parte de aquí puede ser que le caiga en esta parte de aquí puede ser que le caiga un poco de polvo porque aquí es la parte donde exhalamos la válvula de exhalación aquí este plastiquito que va aquí ok si necesitamos le ponemos un poquito el trapito para poder limpiarle listo entonces también la enjuagamos no está sucia está y la ponemos ahí mismo ok ahora faltan las válvulas de de respirar donde están son unos circulitos bueno de una vez hay que lavar esta un poco y enjuagamos aquí están las dos mira tampoco se ensucian mucho pero ahorita ya están ya están limpias y ahora las vamos a enjuagar en el agua limpia ok ok listas y las vamos a poner también aquí perfecto ahora vamos a la parte difícil esta a esta es donde más pintura le cae pero ya está muy suave mira ya está muy suave y le vamos a raspar nada más con algo para que se desprenda la pintura más fácil mira eso se desprende fácil porque la pintura está caliente porque la 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 se desprende fácil porque el agua está caliente mira ok y ahora sí ya se va a ensuciar esta agua la metemos otra vez y tenemos un cepillo de dientes para limpiarla más fácil ya con este cepillo le va a llegar a todos lados y ya que queda entonces ahora ya quedó limpia esta es la parte es la parte que va por fuera entonces está tiene que quedar limpia pero no perfecta como la otra igualmente la enjuagamos aquí con el agua con el agua limpia también la ponemos aquí ahora falta esto que es el pues el arnés o no sé cómo se le diga los resortes y la parte que va en la cabeza esta también no debe de quedar pues muy limpia porque de todos modos se va a ensuciar una y otra vez pero aún así le damos la vallita así la enjuagamos con el agua limpia listo y vamos a ahora a secar pieza por pieza primero vamos a secar este trapo está limpio y empezamos también por por esta parte la que va por dentro para no ensuciarlo con nosotros la limpiamos la secamos y ahora si la ponemos como va así muy bien está limpia y seca y ahora van las válvulas muy bien y ahora va este armazón que va por dentro está limpio ok y ahora va esta y esta es la válvula de exhalación mira por aquí sale todo lo que exhalamos o el dióxido de carbono ok y ahora ya va esta parte de aquí y este ya es lo último ya va así listo y ya este se seca solo o lo secas tu como quieras ok ya vamos a armarla entonces para armarla también es muy simple mira primero ponemos esto ya todo está limpio ponemos esto estas son las válvulas que cuando respiras se abren bueno ahorita les explico cuando esté armada este va aquí aquí se le pone igual se le pone y esta va aquí solo le pones así y empujas listo entonces ya está el armazón de dentro y este plástico de veras que está bien suave está bien suave cuando te lo pones en el contorno de tu nariz y tu boca está muy suave no te lastima y si se te marca pero cuando la usas por mucho tiempo entonces este nada más lo metemos así como va así como va lo metemos aquí y este es donde van los cartuchos solo empujamos listo y aquí también solo empujamos y ya quedó mira ya quedó la parte de adentro y ya lo demás es más fácil porque este armazón que protege a la máscara o que le da forma solo la pones aquí solo la pones así y presionas va a tronar ahí está ya quedó ya está la máscara limpia mira ok y ahora vamos a poner los resortes para que no salgan torcidos ya esto es muy fácil les digo si no se acuerdan cómo tomen una foto y ya después les va a ser muy fácil pero está muy fácil de recordar por abajo pasamos por aquí listo otra igual que quede más o menos listo y entonces los cartuchos que tenían cuando estaba sucia esta máscara no los voy a tirar los voy a volver a usar porque en realidad son muy caros y vamos a ponérselo nada más buscamos donde enrosque y le damos para la derecha y este aquí también lo ponemos a donde caiga y donde caiga ahí va a ser ahí está entonces le damos a la derecha también y llega a la derecha ya está toda la máscara y ahora vamos a poner los plastiquitos que los había perdido pero como ya tengo la otra ya se los voy a poner los filtros estos van así mira uno sobre otro para que estos son los filtros de polvo y ya para que te ayude más este este por si acaso se pasa algo selladito perfecto y listo y ya tenemos la máscara limpia pero podemos agarrar vamos a agarrar otro trapo limpio y vamos a agarrar un poco de alcohol de alcohol se lo echamos aquí pues si quieren que esté 100% desinfectada y vamos a limpiar toda la parte de adentro duele muy rico vamos a poner la parte de adentro y también escojan un sanitizante que les guste el olor entonces ya metemos todo esto por dentro todo bien hasta las esquinas y este lo vamos a dejar que se evapore solo y ya está listo y ahora nada más como cómo funciona la máscara estas válvulas de aquí son para respirar cuando se respira estas válvulas se abren esta y esta se abre para que el oxígeno entre por aquí y si este está muy sucio o este está muy sucio vamos a estar respirando pues algo sucio tienen que entrar bien el oxígeno por aquí y esta válvula que tenemos aquí esa que pueden ver por ahí esa o esta mejor por aquí esa es para exhalar para sacar el aire y si nosotros tenemos sucios los cartuchos aquí no estamos respirando mucho oxígeno estamos respirando lo que exhalamos o el dióxido de carbono y eso nos hace daño no es bueno respirar eso porque todo eso pues ya no ya no lo deberíamos de respirar y cuando lo respiramos nos damos cuenta y lo respiramos en pequeñas proporciones a todos nos ha pasado a todos los pintores nos ha pasado que nos sentimos cansados o mareados y por eso porque está muy sucio el cartucho o porque no estamos respirando mucho oxígeno y estamos respirando mucho la exhalación que está por aquí cuando respiramos y nos sentimos cansados y nos sentimos mareados y por eso es mejor tomar un descanso pero también es mejor tener limpia la máscara y así es como yo la limpio amigos y amigas comenten ustedes como mantienen limpias sus máscaras si bien sanitizadas comenten ahí si les gustó el vídeo o como lo hacen y ya cuando la tenemos limpia para eso tenemos esta cajita ponemos la máscara aquí o también a veces lo que hago es ponerle un trapo limpio pero muy limpio aquí y dejarla ya ya por ahí la ven o eso pero si no la podemos poner aquí esta la venden en amazon y ya la puedes llevar mira para que no se te ensucie la máscara y no respirar nada de polvo ese fue todo por el día de hoy amigos a lo mejor el vídeo está muy largo y espero que lo vean pero si a una persona le sirve voy a estar contento cuídense mucho cuiden su salud nos vemos para la próxima bye